Gente, vamos a enseñaros un par de clips de cómo nosotros vivimos el concierto de BTS en Los Ángeles Acaba de empezar esta en Conon, estamos aquí con Salab Estamos ahí con la gente en mí también, ahora veis así como ha ido todo Tampoco la hemos reaccionado, ¿eh? Esta no todavía Ahí está Jimin hablando Hace nada le han felicitado a Jin por su cumple ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Mira cuánta gente! Es de locos, ¿eh? ¡Guau! ¡El G-Hope! ¡El harem! ¡Sí! ¡Viene! ¡Viene! ¿Sara va? ¿Sara va? ¿Qué? Hola Está guapísimo Está guapísimo, tío Encantado como han hablado todo y el... Con lo emocionado que están Que se les está saliendo el corazón Y la arena está petada O sea, es de locos esto A llorar A llorar A llorar Full llora... Lloration mode Radio la lloraera, ¿eh? Sí, tío ¡Epa! Mirad, ahora está Jimin bailando ¿Qué guay, bó, tío? Dios Dios ¡Uf! Dios Dios ¿Estás disfrutando? ¡Sí, Dios! ¿Estás esperando por hoy? ¡Sí, Dios! ¡Qué guay! Freaking love Gente se viene el EvoZone Con esta canción empezamos a reaccionar a BTS Estoy emocionado Es como si volvieran a ser Es el principio de todo otra vez I'm on my mind Dios Que guapo Dios la energía de ARMY Me reventaron eh Kobe se acaba de despertar y ha dicho DYNAMITE Que criminal undercover Seguimos Eso es JK Hasta Kobe eh Dale Buena de roupo Yo 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! 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 Están enfocando diferentes partes del público Salía antes de México Sí, mucho de México ¡Ay! ¡Buah! ¡Zumay! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Primera vez que escuchamos esta canción, gente! ¡Uff! ¡Los pantalones de Jimmy! ¡Buah! ¡Puah! ¡Qué flow, eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aún no nos toca! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Es por allí, eh! ¡Casi, casi! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Pone Gin! ¡Pone Gin! ¡Pone Gin! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Quitaremos! ¡Pone Gin! Supongo que todo estuviste en el juego ¡That es todo! ¡Nanun! ¡Qué beų! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿ cream d'여 gusta? ¿No me permiso porvakar? ¡Tran bonitos! ¡No, cómo! ¡נáей! ¿Qué? 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 ¿Qué está cosplay? ¡Univert! 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 Queríamos que cantaran estas. Ya vamos un rato esperándolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grandes!